Hola que tal mi gente, los saludo a su amigo Hugo Coronel y este video va exclusivamente para mis amigos de Rayon Music esto se llama En peligro de extinción, espero les guste y dice Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Y las horas en la madrugada, cuando no podías dormir Y en el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero en ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que tan serenadas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero